Bienvenidos al tarot del girasol. Hoy como cada noche te envío un cálido abrazo y mi más sincero agradecimiento por tu compañía. Sagitario, esta es tu lectura para la cuarta semana del mes de enero. Fíjate que este mes de enero tiene una peculiaridad. La próxima semana, a pesar de que ya estamos en la cuarta semana, voy a hacer otra lectura correspondiente al mes de enero de los últimos días para ver cómo terminamos el mes. Pero esto es para esta semana y déjame decirte que qué lectura tan bonita tienes. No he prestado atención en el fondo de la lectura, en las respuestas que nos da a las preguntas, pero estoy viendo el resultado. Tú sabes que a mí me encanta contar el resultado de las cartas, de las lecturas y mira qué resultado tienes. Tenemos el mago y tenemos la templanza y esto nos habla de que tienes grandes posibilidades de recuperar esta relación. Pero bueno, ya no te sigo divagando. Vamos a comenzar con tu lectura. Si tú eres nuevo en mi canal, si tú no conoces mi trabajo, te invito a permanecer. Te aseguro que es una lectura que es muy detallada. Respondemos ocho preguntas, pero además estamos planteando la situación en general de una manera muy breve para saber de dónde vienes, en dónde estás y hacia dónde te podrías dirigir en esta relación. Y luego contestamos las ocho preguntas que tienen que ver con pensamientos, sentimientos, etcétera. A ver, Sagitario, tenemos una relación en la que era de verdad prometía mucho. Tenemos un caballero de copas. Tenemos un caballero de copas y tenemos la torre. Esto está en nuestro pasado. Una relación en la que había una gran compenetración emocional con esta persona. Había amor. Esta persona nos daba y nos brindaba sus emociones y sus sentimientos de una manera muy cálida, muy protectora, muy dulce. Pero de pronto, de una manera muy inesperada, las cosas terminaron. Tenemos aquí una torre. La torre me habla de una destrucción que se da de una manera muy sorpresiva. ¿Por qué? A pesar de tener sentimientos, esta construcción que ustedes habían levantado, pues no era sólida. Los cimientos estaban flojos, los cimientos no tenían la suficiente fortaleza y eso hizo que tu construcción se viniera abajo. Perdón. En el presente, en el presente tenemos el ocho de bastos. Y te dice, bueno, efectivamente aquí hubo una terminación, pero hubo amor en el pasado. Y fíjate que cuando yo veo esta torre y veo que está siendo herida por un rayo y que está, a pesar de la lluvia, está saliendo fuego de ella. Yo te voy a decir que donde hubo fuego, cenizas quedan. Donde hubo fuego, cenizas quedan porque aquí con la carta del ocho de bastos en la posición del presente me habla de que la pasión continúa, la atracción continúa. Esa conexión íntima que existía con tu personita especial está presente todavía en su corazón y en el tuyo. Y creo que en el momento presente, tanto tú como esta persona por la que estás preguntando, se están dando cuenta de que si bien es cierto había obstáculos entre ustedes, bueno, pues esos obstáculos son perfectamente superables. Es decir, se van a poder resolver porque no son tan graves. Tal vez en su momento los vimos muy graves, pero después si los vemos con una perspectiva hacia el pasado, podemos darnos cuenta de que estos obstáculos no son tan graves, no son tan difíciles de superar y se van a poder superar. En un futuro, en un futuro yo veo que podríamos estar teniendo por ahí algún contacto con esta persona. Tenemos el caballo, perdón, el siete de copas y el siete de copas me habla de que la ilusión entre ustedes se va a retomar, se va a recobrar. Creo que tanto tú como la persona por la que estamos preguntando podríamos estar ya conociendo a más personas y eso nos tiene entre opciones que nos van a permitir hacer un cambio drástico en esta situación que nos toca vivir. Estamos cerrando con la muerte, pero fíjate que la muerte cuando me queda al final es que el hecho de poder conocer a otras personas, tanto a ti como a esa persona, nos da la oportunidad de saber si realmente lo que tenemos, lo que sentimos por ti es verdadero. O sea, lo que estamos sintiendo el uno por el otro es verdadero porque solamente puedes saber lo que sientes cuando tienes la posibilidad de comparar y esta persona y tú creo que han tenido o van a tener en un futuro muy cercano la posibilidad de comparar. Al comparar se van a dar cuenta de que lo que quieren es retornar con la persona de su pasado, tanto tú como esa personita y van a querer hacer un cambio. Yo saqué otra carta, Sagitario, porque yo estaba cerrando con la muerte y la muerte así como puede representar una reconciliación, también puede representar, perdón, así como puede representar una transformación, transformación, transformación. Bueno, también puede representar un final. Entonces yo quería una aclaración. Entonces, ¿qué me salió después? Me salió la reina de bastos. Mira qué belleza de carta. Esta carta eres tú, pero mira, quiero que veas el rostro de esta reina de bastos. Es hermosísima esta reina de bastos y lo que te está diciendo es aquí va a haber un cambio, pero creo que finalmente cuando este cambio se da, cuando se recobre la ilusión entre tú y tu personita especial, ¿quién va a tener el poder de decisión? Tú. Tú eres el que va a decidir si te quedas con esta persona, si aceptas a alguien nuevo en tu vida y vas a poner las condiciones. Creo que tu personalidad, Sagitario, que es esa personalidad de fuego tan atractiva que tú tienes, va a hacer que tengas la fortaleza para que seas tú quien finalmente tome la decisión. Regreso, no regreso y con qué bases voy a regresar, porque yo no quiero otra torre. Yo esta vez quiero algo sólido, quiero algo estable. Entonces creo que vas a ser tú quien va a definir finalmente si continúas, si te retiras o si en el caso de que continúes, con qué bases y con qué reglas lo vas a hacer. Vamos a ver qué nos está diciendo el tarot respecto de lo que podría estar pensando, sintiendo y haciendo esta persona. Tu energía, Sagitario, tienes una energía muy bonita. Fíjate que es una energía muy estable. Esta energía corresponde a los signos de tierra, pero la estás teniendo tú. Y esto me parece que te da aún mayor atractivo, porque si bien es cierto, Sagitario es un signo con una gran energía, pues es un signo impulsivo. A veces las emociones te ganan, los impulsos te ganan y eso a veces no es tan bueno cuando queremos obtener un objetivo. Aquí estamos viendo a un Sagitario cauteloso, a un Sagitario que está asentado en su realidad y que está floreciendo. Y esto es muy bueno, porque si tenemos la energía correcta y es esta estabilidad, podemos actuar de una manera más exitosa y podemos conseguir que cualquier situación florezca en nuestro entorno. ¿Cómo está esta personita especial con respecto a ti? A ver, tenemos estas tres cartas. ¿Cómo me cuesta trabajo levantarlas después de que las coloco? Ahí está. Mira, tiene la carta del experimentar, tiene la carta del éxito y tiene la carta del valor. Creo que esta persona está actuando por primera vez contigo de una manera que no lo había hecho anteriormente. Esta persona está, yo creo que con la carta de experimentar y la carta del éxito es como si tuviera un plan trazado precisamente para tener éxito contigo y para que el amor de ustedes vuelva a florecer. Entonces, creo que está actuando, te está tratando de una manera muy diferente a como lo venía haciendo. Si esta persona estaba alejada y nunca te buscaba, creo que va a comenzar a tener un acercamiento. Pero también, si esta persona te estaba buscando constantemente, creo que el cambio será el que va a dejar de repetir patrones de conducta, va a experimentar conductas y pensamientos nuevos. Porque lo que ella quiere o lo que ella va a buscar contigo, va a ser el éxito, va a ser una estabilidad. Porque te repito, esta persona se ha dado cuenta que a pesar de la adversidad que les ha tocado vivir, pues el amor sigue vivo, sigue ahí latiendo en su corazón. ¿Qué hay en su pensamiento? Tenemos dos cartas 10 y las cartas 10 representan un final de ciclo. Tenemos agobio en su mente y tenemos, pues es un remordimiento, es un sentimiento de culpa o es un sentimiento de tristeza también. Creo que esta persona está muy agobiada. Se siente muy culpable por lo que te hizo. No sé qué habrá pasado en tu relación. Tú conoces mucho mejor que yo tu historia. Pero lo que esta persona te haya hecho en un pasado le está provocando un agobio y un sentimiento de culpa tremendo. Pero ese sentimiento de agobio y de culpa, pues le está impidiendo avanzar porque está como que muy mental. Le da muchas vueltas y muchas vueltas y muchas vueltas a la situación y actúa poco. Pero no te preocupes porque al tener cartas 10 en el pensamiento y al hablarnos de una persona que se está victimizando, que se está sintiendo culpable y que no toma acción, creo que esto pronto pasa porque del 10, el 10 se convierte en uno. Entonces más adelante aquí va, podría estar pensando esta persona en un nuevo comienzo, pero primero hay que dejarlo salir de este periodo de victimización en el que se ha sumergido. ¿Qué siente por ti Sagitario? Hay amor, pero siente que te ha traicionado o siente que tú lo has traicionado. Es que aquí depende del ángulo de tu historia, en cuál ángulo es en el que tú te encuentras. Tenemos la carta de los enamorados y los enamorados me dice te ama, te ve como una persona que podría ser su pareja perfecta, pero creo que ahorita con esta persona hay alguien más. Entonces esta persona está en una disyuntiva porque a pesar de tener sentimientos por ti, no sabe qué hacer. Quisiera buscarte, pero sabe que si te busca tiene que traicionar esta relación y sabe que primero tiene que tomar una decisión. Te puedo decir que los sentimientos que tiene esta persona con respecto a ti son tristeza, es dolor, es sentir que te traicionó en algún momento porque estuvo entre dos opciones y no te eligió a ti, pero los sentimientos los conserva y en este momento se está sintiendo triste, dolido, sabe que te traicionó, se siente traicionado en el caso de que hubiera sido al revés, pero de que te ama, te ama. Cuando yo le pregunto al tarot, cómo se está comportando esta persona con respecto a ti, pues tenemos aquí a un rey de bastos y a una sota de espadas. A mí no me extrañaría con estas cartas que esta persona estuviera estableciendo contacto contigo a corto plazo, porque el rey de bastos ya es una carta de acción, ya no nada más pienso, ya empiezo a actuar, empiezo a realizar pequeñas acciones o grandes acciones que me lleven hacia ti, porque te he estado observando y lo que he observado de ti me llama la atención. Siento curiosidad por lo que tú estás haciendo, me siento atraído a saber más de ti, entonces me parece que viene a buscarte, porque lo que está observando de ti, porque además déjame decirte que esta carta del rey de bastos te está representando a ti y el paje de bastos lo está viendo a él, lo que observa de ti le gusta y esto está haciendo que él tome o que ella tome acción y venga hacia ti. ¿Cómo se va a comportar en un futuro con respecto a ti? Tenemos un as de oros, tenemos un as de oros y tenemos el caballero de espadas. Creo que esta persona finalmente, que tanto se controla porque está en una indecisión, creo que finalmente decide, creo que esa decisión te favorece, porque tenemos aquí el as de oros y esta persona por impulso, o sea, ya no va a estar planeando tanto, porque aquí sí me habla de estrategia, pero en un futuro creo que va a decir, ya, la estrategia a un lado, yo voy por lo que yo quiero y lo que yo quiero es sagitario, entonces el impulso le va a ganar y esta persona va a venir a ti, así sin pensarlo, deja de lado la estrategia y viene a ti. ¿Por qué le gustaría retomar la relación contigo? Tenemos al ermitaño y tenemos el ocho de espadas. Sin ti se siente solo, se siente que no avanza, se siente bloqueado, creo que ya hizo el trabajo interior necesario para poder salir de ese bloqueo y venir a ti. Entonces cuando esta persona venga a ti es porque ya no quiere estar solo y porque sin ti se siente bloqueado, siente que su vida no avanza. ¿Por qué no está contigo? Pues porque tenemos la carta del diablo y tenemos la carta de la emperatriz. Creo que esta persona en este momento está en pareja, está en pareja y eso le ha hecho sentirse deprimido y no venir a ti, porque aun cuando eres tú a quien ve como su pareja perfecta, pues de momento está todavía en una relación en la que no está tan bien, porque tener el diablo y el diablo en esta posición cabizbaja junto a la emperatriz me habla de una relación que puede estar sostenida por un apego, una atadura que no lo tiene feliz, porque vemos aquí el diablo, fíjate en la expresión del diablo. Aquí es la primera vez que veo en una carta a un diablo triste. Este diablo está triste, entonces no está contigo porque está en una relación. En esa relación no está bien, en esa relación él se siente mal. ¿Qué hay en su subconsciente? En su subconsciente está este alejamiento de ti con una tristeza enorme. Esta persona le está dando de momento la espalda a sus emociones. Hay muchas copas aquí, el cinco de copas que representa el duelo, representa la pérdida y el ocho de copas que representa el alejarme de mis propios sentimientos porque considero que es lo que tengo que hacer. Entonces, en este momento hay tristeza, hay mucha tristeza, hay una gran sensación de estarte extrañando, hay una sensación de pérdida con respecto a ti, pero hay sentimientos. Finalmente, cuando yo pregunto si existen posibilidades de una reconciliación, mira, tienes el mago y tienes la templanza y te dice, está en tus manos. Ya no lo había dicho tu lectura general cuando nos quedó la reina de bastos. Está en tus manos. Tú vas a definir si este comienzo se da o no. Dispón de todos los medios que tienes a tu alcance para propiciar este comienzo, pero encuentra el equilibrio porque cuando este comienzo se dé, la clave para que se mantenga estable va a ser la comunicación, el pedir lo que queremos de la manera correcta, el escuchar a la otra persona desde la empatía, desde tratar de ponernos en su lugar. Y bueno, yo creo que aquí existen grandes posibilidades de que se retome la relación. Tienes la carta del sueño y te dice que pongas atención en los sueños porque a través de los sueños te va a ser revelado la verdad que tú tanto necesitas. Deseo que te sea de utilidad, Sagitario. Muchísimas gracias por tu compañía. Mañana nos vemos en los interactivos y continúo con Aries.